Juanita mía yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tu me dabas, teña yuchito, teña yuchito Por un matecito que me dio la nera Juana, me tiene enloquecido de noche a la mañana Por un matecito que me dio la nera Juana, me tiene enloquecido de noche a la mañana Juanita mía yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tu me dabas, teña yuchito, teña yuchito Juanita mía yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tu me dabas, teña yuchito, teña yuchito Juanita mía yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tu me dabas, teña yuchito, teña yuchito Juanita mía yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tu me dabas, teña yuchito, teña yuchito Hey, 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 hey Gracias por ver el video.